Misiones Misiones Bueno, Misiones es una provincia única para todo lo que se refiere a naturaleza, animales, plantas. Somos una provincia que realmente tiene todo en lo que se refiere a biodiversidad. Somos la provincia con más animales y diversidad de plantas y animales de todo el país. Y en el mundo somos una maravilla. Entre un montón de especies que tenemos acá, algunas de ellas son emblemáticas, algunas de ellas son más importantes que otras, lamentablemente porque se encuentran en peligro de extinción. Bueno, esto que afecta a las especies es motivo por el cual muchas personas, instituciones de todo tipo estudian a los animales para saber qué problemas tienen, cuántos hay, cómo hacer para protegerlos, cómo hacer para que cada vez estén más y principalmente saber qué es lo que está haciendo que cada vez haya menos. Cuando estas personas intentan estudiar a los animales que tenemos en nuestra selva, el principal problema con el cual se topan y el cual tienen que hacer frente es justamente la selva. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo estudiar un animal en cualquier otro lugar, por ejemplo, para no ir muy lejos, en Corrientes, donde podemos ver a distancia, donde podemos saber qué hay en los campos, a hacerlo aquí en la selva. La selva de Misiones es una selva subtropical que nos presenta un paredón verde enfrente que nos corta la vista a escasos metros. Y tranquilamente podemos tener un ave que nos está cantando a tres metros de distancia y por más de que nos esforcemos y por más de que la busquemos, no nos va a dejar verla. Podemos caminar por la selva y pasar a dos metros de un yaguareté y nosotros ni siquiera nos vamos a enterar. Eso es así. Y ese es el problema principal en el cual se encuentran los biólogos, los investigadores, que tratan de conocer las densidades de población de las especies que ellos buscan. Así que hay una forma, más allá de ver a los animales, que permite conocer qué hay adentro, qué se esconde dentro de la selva. Y para que sepamos de todo lo que estoy hablando, los invito a ver este pequeño video. Este es un sector de la selva de Misiones que se prolonga por kilómetros. Son kilómetros y kilómetros de selva. Y si nosotros fuéramos guardaparques o biólogos o investigadores de la naturaleza, querríamos saber qué hay ahí adentro, qué animales hay, cuántos yaguaretés hay, si hay o no hay yaguaretés, si hay alguna especie amenazada, si no lo hay, si hay cazadores furtivos que están cazando animales, si hay gente que está cortando árboles donde no se debe. Y la única forma que tenemos, o que hoy en día se tiene para conocer eso, es caminar ahí adentro, meterse y caminar y caminar y caminar y buscar indicios de esto que les estoy contando. Eso cuesta mucho. Y lo único que podemos obtener son conjeturas o cosas que por ahí, mediciones indirectas de lo que realmente hay adentro. Así que veamos el mismo video con una pequeña diferencia y vamos a cambiar el panorama. Es el mismo lugar con la única diferencia de que ahora estamos escuchando. Estas son grabaciones que se hicieron ahí adentro, en la cual se escuchan muchísimas cosas. Y cada vez se va a escuchar más en función a cuánto sepamos lo que estamos escuchando. Alguien experto en aves puede identificar casi con exactitud qué aves hay ahí y hasta en qué cantidad. Podemos saber si hay monos, si hay yaguaretés. Y si escuchamos un disparo, estamos 100% seguros de que hay alguien cazando ahí adentro. Si escuchamos una motosierra, estamos completamente seguros de que están cortando madera en una reserva donde no deben hacerlo. Así que esto inspiró un trabajo que es lo que les vengo a contar, en el cual colaboro con instituciones que están conformadas por biólogos y trabajamos en conjuntos para poder sostener estas especies, estudiarlas y conocer cómo evolucionan en sus poblaciones. Antes de contarles cómo lo hacemos, necesito contarles un poco la historia de cómo llegué a estar donde estoy ahora y trabajar en lo que hago. Yo en el año 2012 me recibí de ingeniero en electrónica acá en Noverá, en la Facultad de Ingeniería, y me fui a especializar cuatro años más. Hice una carrera de estudio de más de 10 años, en la cual me especialicé en algo que no tiene prácticamente nada que ver con esto, en absoluto. Pero durante estos 10 años yo tenía algo fijo en la cabeza, que era que todo lo que aprendía y todo lo que estaba sabiendo y aprendiendo nuevo, iba a buscar la forma de que sirva para proteger los animales que tenemos en misiones. Así que en el año 2016 me recibo y, por más que tenía ofertas de hacer otras cosas, volví a misiones con esa idea fija en la cabeza. Hoy en día soy profesor en la Facultad de Ingeniería y desarrollé, creamos una línea de investigación en la facultad que se dedica a la creación, a la fabricación de tecnología para proteger la fauna. Y uno de los primeros trabajos que hicimos fue un programa para detectar disparos de armas de fuego en audios. Ese trabajo lo presentamos, lo publicamos, funcionaba, pero funcionaba en los papeles, funcionaba en las computadoras. Necesitaba de alguna forma que eso se lleve a la práctica, mostrar que realmente se puede. Y fue así que, se vuelve un poco interesante esto, porque sin saber esto, sin saber lo que yo estaba haciendo, un grupo de biólogos del proyecto Yaguareté en Iguazú, habían comprado un montón de grabadores de audio para conocer la caza furtiva en las zonas naturales protegidas de misiones. Y habían puesto todos esos grabadores en la selva. Un montón de grabadores. Después, cuando terminaron todo el proceso de grabación, que duró meses, obtuvieron, estos son los grabadores, ahí están colocando, 6 terabytes de datos en un montón de discos. Estos 6 terabytes de datos, que eran audios, grabaciones, son 15.936 horas, que para hablar en datos más concretos son casi dos años de audio. Eso ellos tenían que escucharlo para buscar algo que dura menos de un segundo, que es un disparo. Es algo prácticamente imposible. Por más cantidad de gente que quieras poner a escuchar un audio, no lo iban a poder hacer. Así que no quedó otra que nos reunamos, nos juntamos y nos pusimos a trabajar en conjunto. Es algo novedoso esto, no se había hecho nunca, así que tuvimos que hacer un montón de pruebas para ver si el programa que yo había hecho en la computadora, en mi oficina, funcionaba en la vida real. Tuvimos que estudiar qué sonidos hay en la selva que son parecidos a disparos que podían afectar el funcionamiento de mi programa y encontramos que hay un montón. Roturas de árboles, animales que rompen tacuaras cuando caminan, pájaros carpinteros que golpean tan fuerte la madera que hacían que el programa los confunda con disparos. Pero superamos todo eso y en menos de dos meses de trabajo terminamos de procesar esos dos años de audio y el resultado fue espectacular. Se detectaron un montón de disparos, 100% verificados, y lo pudimos hacer. Y ahora les cuento otra experiencia, otro trabajo que más que trabajo a mí me gusta llamar los desafíos porque trabajar escuchando la selva es algo que para mí no es un trabajo sino que es algo hermoso. Pero el desafío es encontrar lo que estamos buscando. Y en este caso el desafío consistía en buscar monos aulladores rojos. Esta especie es una especie de mono que habita la selva de Misiones y está en peligro crítico de extinción. Eso significa que hay realmente muy pocos, muy, muy pocos. Y encontrarlos en extensiones muy grandes de selva es algo muy difícil. Así que los biólogos usaron el mismo concepto de poner grabadores y buscarlos en los audios. Y esta vez pusieron cerca de 10.000 horas, un montón de grabadores que juntaron 10.000 horas de grabación, que es más de un año de grabación. Así que nos pusimos a trabajar nuevamente y desarrollé un programa que en este caso detecta a los monos. Y bueno, también el trabajo conjunto entre biólogos, ingenieros, dio sus frutos y el programa logró detectar poblaciones de monos donde no se creía que estaban y fue un total éxito. Así que, bueno, se preguntarán ahora cuál es el siguiente paso de todo esto, qué queda por hacer. Y ahora, lo que estamos haciendo es, en la facultad, tratando de que todo esto que les conté, la detección de los monos, la detección de los disparos, hacerlo de manera realmente automática. Que sea algo que no haya que colocar un grabador, dejarlo meses y después procesar años de audio, sino que se realice directamente en la selva. Para eso, estamos trabajando en placas que son de este tamaño, que van a ser adaptadas para poner en la selva, en la humedad, con los insectos, preparadas para trabajar con las condiciones climáticas que hay acá adentro, en la selva. Y con un sistema de baterías especiales y que se cargan con paneles solares muy chiquititos, puede funcionar por años en la selva. Y va a contar con antenas que están desarrollando alumnos en la facultad, que en caso de detectar, por ejemplo, un disparo, avisará instantáneamente a quien corresponda, un guardaparque, policía, al dueño de una reserva, de que ocurrió un evento que está buscando. Lo va a poder hacer a una central o directamente al celular como un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias. Aplausos